Estás verde, pa' olvidarme, este olvido es XL, o por qué te quedo grande No la hiciste sin mí, brinco dieras de estar aquí La gozaste pero ya se te acabó el mes VIP Ve y búscate a alguien que sea de tu talla, de plano aquí tiro la toalla Me relo así, que fío me mal viajé La altura que aquí navegabas, ni arriba de aviones la alcanzas Esto ya fue, y di que te fue bien ¿Por qué me agarraste en mis cinco minutos de wey? Ve y búscate a alguien que sea de tu talla, de plano aquí tiro la toalla Me rebajé, que fío me mal viajé La altura que aquí navegabas, ni arriba de aviones la alcanzas Esto ya fue, y di que te fue bien ¿Por qué me agarraste en mis cinco minutos de wey? ¿Por qué me agarraste en mis cinco minutos de wey?